Amigos, bienvenidos a Usa en Español. Mucha atención, jugada maestra de Vladimir Putin el día de hoy que toma por sorpresa al mundo entero, especialmente a los miembros de la OTAN y los Estados Unidos. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en medio de esta guerra que la Federación Rusa decidió comenzar en Europa del Este. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento, el día de hoy ha ocurrido lo impensable lo que casi ningún país del mundo imaginó podía ocurrir en medio de esta guerra que la Federación Rusa comenzó en el territorio ucraniano, que continúa dejando por cierto miles de víctimas y millones de personas que continúan saliendo de Ucrania para tratar de salvaguardar sus vidas y la vida de su familia. Los Estados Unidos desde el comienzo de la guerra dijeron este es el fin de Vladimir Putin, se acerca su fin y se acerca también por cierto el colapso de toda la Federación Rusa porque es prácticamente una guerra insostenible por parte del Kremlin. Todos los países nos vamos a unir, así lo dijo los Estados Unidos desde hace más de un año y medio para apoyar a todo el territorio ucraniano, al gobierno y al pueblo de ese país para luchar en contra de un invasor que se encuentra ilegalmente dentro de su territorio. Se acerca el fin de Vladimir Putin, así lo dijeron en los Estados Unidos con bombos y platillos. Pues el día de hoy resulta que el presidente ruso ha informado que pudiera pronto anunciar que participará en las próximas elecciones presidenciales del año 2024 para continuar siendo presidente de su país hasta el año 2030. Así lo informaron el día de hoy importantes medios de comunicación en Rusia, quienes comenzaron a transmitir la noticia a nivel internacional de que el presidente Vladimir Putin se prepara para hacer el anuncio que, como dijimos anteriormente, ha sorprendido al mundo en general porque el presidente ruso Vladimir Putin se prepara para una larga guerra en Ucrania. Al parecer, no importa que el presidente de Rusia esté perdiendo la guerra, no importa que la Federación Rusa esté a punto de colapsar. El presidente Vladimir Putin, al parecer, quiere continuar luchando hasta el final. Y el día de hoy le dice al mundo, si ustedes pensaban que era el fin de Vladimir Putin, pues ahora prepárense porque tendrán a este mismo presidente de Rusia hasta el próximo año 2030. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Como parte de una conferencia en el mes de noviembre, los funcionarios sospechan que el presidente ruso Vladimir Putin pudiera anunciar que va a participar en las elecciones de marzo del próximo año. Así lo informó, perdón, este importante medio de comunicación de la Federación Rusa, citando fuentes no identificadas cercanas a la administración presidencial. Y como ustedes muy bien saben, en estos sistemas comunistas y socialistas no existe eso de fuentes cercanas y anónimas. Cada vez que se transmite una noticia de estas, por cierto, en un medio de comunicación que también tiene que ser afín al régimen ruso, pues todo esto está planificado por parte de la propia administración de la Federación Rusa y muy específicamente planificado y diseñado por el propio Vladimir Putin para comenzar a generar justamente la opinión de que él va a continuar en el poder en el Kremlin al frente del gobierno de su país hasta el próximo año 2030. Y esto es un mensaje indirecto no solamente para Ucrania, pero también para la mayoría de países europeos y los aliados en general. Ahora es Vladimir Putin quien le dice al mundo prepárense ahora ustedes porque nosotros estamos ya listos para continuar esta guerra por lo menos hasta el año 2030, porque el presidente de Rusia va a continuar siendo Vladimir Putin. El periódico también ha dicho que, por cierto, es uno de los medios de comunicación más respetados en Rusia. Sin embargo, que había otros escenarios sobre lo que Putin pudiera hacer en la conferencia y que la decisión final todavía recaía en él. Por supuesto, es que esto es algo totalmente lógico. La decisión final la tiene siempre Vladimir Putin, pero es que el presidente ruso tiene la decisión final de todo lo que ocurre dentro de la Federación Rusa. Esto no es ningún secreto para nadie. Esto no es más que un teatro orquestado por el propio Kremlin para tratar de crear una matriz de opinión y, por supuesto, ir adelantándole al mundo de que se preparen porque el presidente de Rusia continuará siendo el propio Vladimir Putin y ahora es que queda el presidente de Rusia Vladimir Putin ahora es que queda para rato. Cuando se le preguntó también sobre el informe de este medio de comunicación, un portavoz del Kremlin, el señor Dmitry Peskov, que todo el mundo considera el títere principal de Vladimir Putin, la persona que sale diariamente frente a los medios de comunicación para transmitir lo que el presidente Vladimir Putin quiere comunicar al mundo, pues este señor ha dicho que no sabe nada sobre eso, que no sabe nada acerca de ningún plan para anunciar la candidatura del presidente de Rusia Vladimir Putin el próximo mes de noviembre. No sé nada sobre el anuncio oficial de la campaña presidencial en noviembre, así lo dijo el señor Peskov. No tengo esa información y no tengo más nada que añadir al respecto. Ahora, fíjense lo siguiente y aquí hay algo muy importante que tenemos que analizar. Vladimir Putin, como ustedes muy bien saben, en primer lugar se encuentra perdiendo la guerra. Esto es un hecho, esto no es ninguna opinión. La Federación Rusa se encuentra al repliegue justamente atrincherada y arrinconada en todo el este de Ucrania, soportando los combates y la contraofensiva del ejército ucraniano. En primer lugar se encuentra perdiendo la guerra. En segundo lugar ya está considerado como un violador de derechos humanos. En tercer lugar, el presidente Vladimir Putin tiene una orden de búsqueda y captura internacional emitida por la Corte Penal Internacional de la Haya o la Corte Criminal de Justicia, que como ustedes muy bien saben, ha dictaminado que el presidente Putin tiene que ser arrestado inmediatamente por graves violaciones de derechos humanos ordenados por él mismo dentro del territorio de Ucrania. Ahora imagínense ustedes por un segundo que este señor dejara de ser presidente. ¿Qué va a hacer de la vida de Vladimir Putin? Por supuesto, él tiene que hacer lo que sea para tratar de mantenerse en el poder, mantenerse al frente de la Federación Rusa, mantenerse al frente del gobierno ruso y del Kremlin para tratar justamente de defenderse de alguna manera de toda esta situación internacional que está viviendo producto de la invasión ilegal que la Federación Rusa ha hecho dentro del territorio ucraniano y que continúa dejando víctimas, no solamente dentro de Ucrania, porque las víctimas no solamente son pérdidas humanas, víctimas en el mundo en general por todos los problemas económicos que han habido por esta reacción en cadena. Recordemos, la guerra no solamente ha afectado el territorio ucraniano, la guerra hoy en día ha afectado a la mayoría de economías del mundo. Vladimir Putin, a quien Boris Yeltsin le entregó la presidencia el último día de 1999, ha sido el líder durante más tiempo que cualquier otro gobernante ruso desde el señor Stalin, superando incluso los 18 años del mandato de Leonid Bresnev. El presidente Putin cumplirá 71 años el próximo día 7 de octubre y se espera, como dijimos anteriormente, ya ha sido anunciado por este medio de comunicación que ya se prepara para hacer un anuncio oficial. Por supuesto, veremos cuál es la reacción de los Estados Unidos de América, de la mayoría de los países aliados, que por cierto, están teniendo un grave desangre económico por el apoyo al territorio de Ucrania, que yo estoy a favor, porque la victoria de Ucrania es la victoria de la democracia y la victoria de la libertad. Y yo creo que la mayoría de países del mundo, principalmente los países europeos, que yo creo que pueden hacer mucho más, tienen que ser solidarios. Y por cierto, como dije anteriormente, principalmente los países europeos, porque son los vecinos de Ucrania, porque Ucrania, que se encuentra dentro de su propio continente, está siendo atacada y ellos pudieran hacer la próxima víctima de Vladimir Putin. Si bien muchos diplomáticos, espías y funcionarios han dicho que esperan que Vladimir Putin permanezca en el poder de por vida, aún no han habido confirmación de sus planes de presentarse a las elecciones presidenciales del año 2024. Por supuesto, ustedes saben que estos regímenes socialistas y comunistas son expertos en tratar de crear duda, en tratar de crear confusión a través de estos anuncios, a través de todos los medios de comunicación. Putin dijo el mes pasado que haría un anuncio muy importante sobre sus planes solo después de que el parlamento convoque a las elecciones presidenciales que por ley deberían celebrarse en el mes de diciembre. El señor Peskov, este señor que trabaja directamente con Vladimir Putin, dijo también el mes pasado que si Putin decide postularse, nadie podría competir contra él. Y estas declaraciones generaron alarma prácticamente en el mundo, porque por un lado, después este señor Peskov dijo que él lo que quiso decir es que no había otro mejor líder dentro de la Federación Rusa para seguir siendo presidente de ese país. Pero algunos analistas políticos han dicho en el mundo, esta es una amenaza directa con cualquier otro candidato que quiera presentarse a las elecciones y competir en contra de Vladimir Putin. La guerra en Ucrania ha desencadenado la mayor confrontación con Occidente desde la crisis de los misiles cubanos en 1962 y el mayor shock externo para la economía rusa en décadas. Vladimir Putin enfrentó un motín fallido por parte del mercenario más poderoso de Rusia, el señor Yevgeny Prigoshin, líder del grupo Wagner, el pasado mes de junio, que como ustedes muy bien saben, perdió la vida por orden del propio Vladimir Putin en un atentado al avión en el cual estaba viajando. Occidente presenta a Vladimir Putin como un criminal de guerra y un dictador que ha llevado a la Federación Rusa a un conflicto de estilo imperial que ha debilitado al país y forjado un estado ucraniano al tiempo de que une a Occidente y le entrega a la OTAN la misión postsoviética de oponerse a Rusia. Por supuesto, una persona que logre causar lo que ustedes están viendo en pantalla en este momento tiene que ser calificado como un criminal de guerra porque no se puede calificar de ninguna otra manera. Los ex espías soviéticos que ejercen el poder en Moscú han advertido repetidamente sobre el riesgo de un conflicto entre Rusia y la OTAN a medida de que el dominio occidental posterior a la Guerra Fría disminuye. Rusia deja atrás las humillaciones del colapso soviético y, por cierto, la República Popular de China continúa ascendiendo al estatus de superpotencia. Los chinos, que como ustedes saben, son expertos en pescar en río revuelto, se quieren aprovechar de la guerra que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania para continuar elevando su estatus a nivel internacional y volver a convertirse, mejor dicho, pasar a convertirse el contrapeso de los Estados Unidos de América. Occidente dice que no quiere un conflicto directo entre la OTAN y Rusia, sino simplemente ayudar a Ucrania a derrotar a las fuerzas rusas en su país. El Kremlin dice que Occidente nunca logrará la derrota de Rusia en Ucrania. Por supuesto, la guerra continúa y, como muy bien todos sabemos, los países occidentales continúan dando apoyo para tratar de vencer a Vladimir Putin en territorio ucraniano. Amigos, información importante. Recuerden, suscríbanse a Usar Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.